Muy buenas tardes, vengan todos ustedes, un caloroso abrazo de Iglesia de Sacerdotales Jesucristo para todos ustedes, amada audiencia, que estas fechas que se celebran donde la familia se apunta a celebrar la Navidad, tengan felices fiestas y sobre todo que dure todo el año, no nada más el mes de diciembre. Muchas felicidades.